Y estamos dispuestos a tomar un curso para todos, ahí en el Asta Bandera, lo escuchamos y va a ser nada más para poder reafirmar lo que ya sabemos de los cuatro cursos de protección civil. Hago la entrega del documento de la petición, del pliego petitorio y francamente digo, nosotros, yo siempre he sido muy insistente de que debemos de respetar la ley de alcoholes, siempre estar muy atentos a no venderle alcohol a los menores, a cuidar los aforos, a respetar los horarios que están establecidos y nunca trabajar sin el permiso que otorga la presidencia municipal, digo, pagado, pero lo otorga, siempre darle cumplimiento a todo, cuidar todos los lineamientos, protocolos y reglas sanitarias, tener todo lo indispensable para un buen filtro sanitario y una buena atención con el cubrebocas porque esto no ha terminado.